Los candidatos del PAN a presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara presentaron una agenda en común en materia de ingreso familiar y empleo que implementarán en caso de ganar las elecciones de julio. Entre las propuestas están homologar giros y tramitología para abrir negocios, promover el ingreso al comercio formal, disminuir tiempos para abrir nuevas empresas, un centro de capacitación y entregar más créditos a mujeres. Estaremos también buscando la atracción de inversiones de acuerdo al vocacionamiento que ya tenemos cada uno de los municipios. Los panistas argumentaron que este proyecto es para los ciudadanos, por lo que no tienen problema en compartirlo con gobiernos de otros partidos. El proyecto ahí está y al final se gobierna con todos los colores. ¡Gracias!